Música Mira eso brother, es Carlito Oye pero que cambio ha dado Carlito Oye todo Mira galera, si ahora soy Claro te has quedado sin nada Pero es que, antes de este me quedo se ve bien sabio vega detrás de todo esto no pinta nada bien la gente sabe apreciar lo bueno y ustedes pueden verlo un nuevo cambio a una persona que ustedes saben que si lo necesitaba para porque estaba de verdad se ve bien papá cuando lo bañaron se tapó la tina cuando lo bañaron de la tiaja que había la que carlitos aquí lo que falta es muy sencillo ese vaya ya huele bien ya no apesta ya huele bien yo quiero que tú digas ante estas cámaras y obviamente a los tecatos y a los morones como carlos ciegas y me contestes ahora estás convencido de unirte a la compañía de sabio vega no 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 carlitos no piénsalo piénsalo no te es conveniente carlos no tiene que pensar el que piensa sabio sabio piensa por él y mira la franticada la gordita la secata quiere que sí no le hagas caso a esta gente a los a la fricolera porque ellos son como miguel pérez como chicano como tonto del aire como tom y diablo que ninguno le importa tu porvenir y tu futuro ay a ti si verdad ahora dicen que no porque anteriormente no se fijaron en tu apariencia en que te vieras bien que usaras zapatos que se bañara que fueras un buen restaurante que fueras a la peluquería a donde allá mismo a un sastre carlito ni miguel ni ninguno de sus secuaces quieren lo bueno para ti sabes que vamos a hacer esto un poco mejor mira yo tengo aquí el título el campeonato intercontinental wow el que tenía riego sale te va a ser sabio con el título ahora carlito no te dejes convencer piénsalo bien mira como se lo acomoda en el brazo wow 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 ah como se ve se ve bien ese hombre con ese campeonato esa ya hay que tu crees como se ve carlito bastante bien ya hay me pongo celoso ya hay me pongo celoso me pongo celoso ya hay que ah no hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos esta noche tenemos que hablar ya hay esta noche tenemos que hablar eso no es así no te dejes convencer carlito ni con ya hay tampoco si se pone mejor carlito se daña campeonato intercontinental buenos restaurantes un buen futuro que dices campeón te unes a la compañía de tío sabio vega ese muchacho humilde ese muchacho buena gente de maricao ahora mira sabio le compró una casa de guaynabo y mira le compró un carro nuevo ya no tiene que usar la yegua piénsalo carlito piénsalo piénsalo bien carlito le compró un juego de toalla donde está el muchacho humilde carlito míralo ahí mira el título la ropa mira que bien se ve mira que se ve bien se ve muy bien pero como te dije te gusta mira como sabio vega lo cuida le da el micrófono de él bueno sabio antes de yo sé quién soy hoy en día yo era un muchacho con muchos sueños en la vida y uno de ellos era ser luchador y lo logré ajá el otro era llegar a la ídol lugar y lo logré ajá estando en la ídol lugar soñé con ser campeón y también lo logré y qué y qué sabio vega no estaba en todo eso y lo logró claro cállete la boca carlos no siempre es cizaña oye la pelotica oye oye el coro únete el coro le dice que se una que se una que se una que se una se ve bien carlos ustedes creen que yo me veo bien a la fanaticada a la fanaticada claro que sí se ve bien se ve muy bien pero carlitos no te dejes comprar era elegante carlitos carlitos no le hagas caso a la fanaticada carlitos carlitos no cometas un error un error un error carlitos 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 ¿Qué? Te dije que no. Oye, yo lo sabía, yo lo sabía. Carlitos tiene la forma picada. Carlitos se lo dijo. Mira. Oye, Carlitos, mira cómo un moro se le va por entregar de las piernas a Sabio Vega. Qué falta de respeto. Después que Sabio gastó tanto dinero en él. Lo vimbió, lo calzó, lo bañó, le hizo de todo. Brother, eso no se va a quedar así. Tú no sabes quién es Sabio Vega. Tú no sabes quién es Sabio Vega. Mira quién viene por ahí. Oye, mira. No se lo da cuenta. Ahí está Mikael Rudás. Carlitos, tú quisiste faltarle respeto a Sabio Vega. Vas a pagar ahora las consecuencias. Mira quién está ahí. Michael Rudás, la máquina de Sabio Vega. La gargantilla. Este muchacho es un desgraciado. Es un malagradecido. Es un soplapote. Es un buen vernú. Luego que Sabio Vega lo llevó. Brother, para bañarlo. Tuvieron que bañar 80 veces para sacarle la pierna. Pero qué estás diciendo tú. Mira el abuso que está cometiendo. Como el jueguito a Sammy, el jueguito a Magali Feble. Al jueguito a Negrito Bombón no le sale. ¿Verdad? Ahora está haciendo ese abuso con Carlitos. Bueno, ¿qué le pasa? Ahí está Mikael Rudás atacándolo. Carlitos, luego que Sabio Vega te llevó un sastre. Te llevó a que te peinaran. Te llevó a comer. Tú nunca en tu vida habías comido en un restaurante. Te chupabas hasta los dedos, brother. Te puso zapatos. Nunca en tu perra vida te habías puesto zapatos. Mira cómo lo tiene. Ahí está la cruceta infernal. Se lo lleva rápidamente. Mira para allá como lo tirado. Bien, 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 bien. Mira, que le den más duro. Que le partan la madre. Que le arranque el hocico. Que le hopanga. Mira, ahí está la cruceta, brother. Que le hopanga está él. Oye, Axel, ¿qué es lo que pasa? Tú no ves lo que está haciendo el abuso de Sabio Vega. Dale, ya lleva dos. Ya lleva dos. Lleva dos. Va para la tercera. Una más, mira. Pero mira, está saliendo todo el mundo. Hasta el presidente de la IWA no puede soportar este abuso que ha hecho con Carlitos. Oye, Axel. Oye, la verdad que Sabio Vega se ha desquitado. Carlitos, le costaste mucho dinero a Sabio Vega. Esto no se va a quedar así malagradecido. Él te iba a dar el título intercontinental. Hasta Jai tuvo que sacrificarse para darle un beso. Me imagino que Jai se tiene que lavar la boca ahora con el coin. Oye, Axel, no seas tan hablador. Eso que hicieron con Carlitos es un abuso. Oye, pero dice que el Sabio va a estar cambiando imagen aquí. Eso le sale. Mira, Sabio Vega. Yo sabía que este muchachito de campo no podía defraudar a esta fanaticada. Yo también lo sabía. Estuve con él desde el principio. Para Maricaba es que tiene que mandarlo de nuevo para allá, a coger café. Y también sabía que, por supuesto, te iba a decir que no. Yo también lo sabía, Axel. Escúchame bien. Tú te crees que poniéndole ropa, llevándolo a la peluquería, como tú dices, se dice, como tú quieras. No, pero no sabes. La batería, bruto. Mira, por favor. Él no necesita eso. Y tú no tienes que estar contando a la gente. La gente se gana como ese muchachito Carlitos se ha ganado esa fanaticada. Ay, ay, lambejo, soplapote. Presidente de qué. Tú eres un tecato lo que tú eres. Es el presidente de la compañía. Para mí el presidente es Sabio Vega. Y hablando de campeonato. Hablando de campeonato, Axel. Sabio Vega. Están muy acostumbrados a estar regalando las cosas. Y en especial los campeonatos, sí, a tu gente. Las cosas no se regalan. Como dijo Carlitos, las cosas se ganan. Y en toda baja, yo, porque yo soy el presidente de la IWA. Lo dijo, lo dijo Axel. Es el presidente de la IWA. Voy a hacer un torneo fácilmente. Vamos a poner lo mejor. Una batalla campal en toda baja. Esta noche, en toda baja. El que gane esa batalla campal va a ser el nuevo campeón intercontinental de la IWA. Eso es lo que hace un presidente. Voy a luchar por un título. No lo regala. Ay, lambeojo. Esta noche tú a baja habrá nuevo campeón. No me interesa lo que tengas que hablar. Esto tú lo vas a pagar en su momento. Pero de lo que tú quieras decir, lo que tengas que decir, lo que quieras hablar. Nosotros aquí tenemos cuatro palabras. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Oye, la fanaticada. Siguiendo ahí las palabras a Miguel Pérez. La verdad que ya el daño está hecho, Carlitos, te rompieron el cuello. Y mira, esta noche, torneo para seleccionar el nuevo campeón intercontinental en Coabaja. Esta noche, todos los campeones conducen para Coabaja. Porque aquí, en la Ido Uruguay, las cosas van a cambiar. Otra vez. Y no va a ser a mi manera o para la calle, sino no va a ser. Me importa. Buscará. Oye, ese es el presidente, Axel. Y él lo dijo. No van a cambiar las cosas. Se hace justicia aquí, en la Ido Uruguay. Como justicia se va a hacer esta noche. En Coabaja, Axel. ¿Qué creas de presidente, ah? Un presidente malcriado. Un presidente de gato. ¿Y no es abusador? Un presidente soplapote. Ah, un presidente que no me cruzó. Ese Miguel Pérez. Antes sabio me tenía aquí café, me tenía cremola, me tenía azúcar, me tengo... Y mira, desde que yo era presidente, no tengo ni café, no tengo cremola, no tengo nada. Es un presidente justo. Hace las cosas como hay que hacerlas. No es un presidente así abusador, como lo que está haciendo Carlitos. Después que se puso a decirle que le cambió la ropa, que le iba a hacer una nueva imagen, que le iba a poner más lindo, le arregló el pelo, lo peinó, hizo lo que sea. Mira lo que lo pagó. A ver, Carlitos le calla el refrán. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y Carlitos se quedó como la mona que es chita, chimpancé, tamba, orangután. Pero mire el abuso que cometió Sabio Vega, porque le dijo la verdad. Él no desplazó a los fanáticos, le dijo que no. Y mire el precio que tuvo que pagar, porque sí le va a vender a Sabio Vega. Abusador de Sabio Vega. Bueno que le pase, bueno que... No desplazó a los fanáticos, no desplazó a los fanáticos, no desplazó a los fanáticos. No desplazó a los fanáticos.